¿Y eso que yo no sé manejar en un shotty? Ha, le he echado a colpa a shotty No, 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 no El clavo viene más fácil, lo tengo Si, si, si Maraca Maraca Conector ¿Dónde estaba? A ver Un lado Vamos a elegir hasta otra Frosar Jax Maraca es el amigo de Borracho Jaja ¿Eres el amigo ese? No, no No sé De crónica, del canal Ah, el canal de crónica No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah bueno, nada más, nada más ¡Todo bueno esta! ¡Misión con el maquinado! ¡Mispa mierda! ¡Mispa mierda!